Románica, gótica, mudéjar, renacentista, barroca, neoclásica, modernista... Patrimonio de la humanidad, Salamanca respira estilo y cultura por todas sus piedras. También audaz y grandeza, el vanguardismo de cada época que se mantiene vivo como el primer día. Lo respiras desde que entras por su ya centenario puente de hierro. Es una ciudad en la que muchos sueños se han hecho realidad a lo largo de la historia. Algo de lo que dan fe sus piedras, sus calles, sus edificios, como este que alberga el Museo de la Automoción. Un sueño inesperado en una villa como esta. Un sueño con nombre propio. De espíritu inquieto, imparable, amante de la técnica y de la mecánica por tradición familiar, Demetrio Gómez Planche ha visto cumplido su anhelo de convertir en museo su propia colección de coches. Un muestrario de la historia del automóvil desde sus albores, Cuando el taller de carrocería de su abuelo y su padre era referencia en Castilla. Al ir a pasar mis días con unos familiares, unos tíos, en París, me llevó a ver la colección que tenía un amigo suyo de automóviles. Esa colección de automóviles me encantó. Y claro, inmediatamente de ver eso, ya, le digo, mi madre, ya encontré hobby que me distrajera de la profesión. Y ese Salmson fue el primer coche de una colección de la que hoy se hace cargo el Ayuntamiento de Salamanca y a la que ha ido incorporando piezas muy importantes. Por eso aquí podemos encontrar desde una de las 80 réplicas existentes en el mundo del primer automóvil construido por Daimler-Benz, a propuestas tan actuales e inéditas como los hispanosuiza cedidos por el estudio de ingeniería Mazzel, que hizo un intento de recuperar tan histórica marca. Pero este museo de automoción va más allá. Camiones de bomberos de principios del siglo pasado, motos, bicicletas, coches de pedales, miniaturas, historias sobre ruedas que duermen un letargo de lujo como escaparate de la vida cotidiana de más de 100 años. Quizá no sea el museo más conocido, ni tampoco el más visitado. No está en todas las guías turísticas, pero cuando el viajero lo descubre se rinde ante su fascinación por lo que aquí se encuentra. Vives la diversidad del mundo del automóvil, que va desde los Rolls hasta la Fórmula 1 actual, coches de carreras y de calle, de reyes y de jefes de Estado, como el Cadillac de Franco, pasando por piezas como el 600 que motoriza España hasta la hoy codiciada Cota 25 de Montesa con la que muchos dimos nuestros primeros pasos sobre dos ruedas. Pero el museo también cumple más funciones para la sociedad castellana. Desde no hace muchos años, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca se ha convertido en laboratorio que cataloga los vehículos históricos de nuestra comunidad. ¿Con qué objetivo? Con el de promover el que no se pierda tan rico patrimonio automovilístico. Casi una epopeya. Una bonita historia de toda una vida dedicada al mundo del automóvil. Eso es lo que se guarda aquí, en el museo más sorprendente que puedes encontrarte hoy en Salamanca. Música Música Música